Aplausos Buenas noches ¿Qué decirles de lo bien que nos sentimos por estar con Mario Benedetti? Yo no quisiera caer en elogios absolutamente merecidos y que le van a resultar molestos a Mario Benedetti ni caer en un lugar común, que tengo ganas de caer en un lugar común que decirle que bueno, que muchísimos de nosotros estamos agradecidos entre otras cosas porque nos atravesaste con tu obra pero además porque te robamos algún poema para enamorar a alguna muchacha seguramente Mario Benedetti en una entrevista de Clarín incluso habla de la cantidad de nombres que tiene y finalmente es Mario Benedetti Yo pensé leyendo esa entrevista que está Don Mario Benedetti, está Mario Benedetti que se dio un nombre a partir de su obra Mario Benedetti es un nombre para mí que simboliza una época, una generación y es una obra potente por los efectos y por las marcas que dejó el hondo cariño con que hoy venimos acá tiene que ver con eso pero además porque habla, porque la obra de Benedetti habla de cosas tan esenciales y tan profundamente humanas como los amores intensos, transgresivos, carnales, eróticos y con eso ha amalgamado la lucha, la militancia, los buenos odios y yo creo que tiene dos rasgos la obra de Benedetti la alegría y la dignidad creo que son dos notas características de la defensa de la obra de Benedetti yo por eso más que eso no te puedo decir y de verdad podría hacer ahora todo un elogio sentimentaloide pero bueno, no tengo ganas de molestarte además vamos a tener me decía recién Mario que tiene ganas de leer los poemas así que por ahí les pregunto dos cosas y que empiece a leer el poema y por supuesto ustedes saben que yo simplemente trato de empezar para que ustedes les pregunten todo lo que quieran también es cierto que vamos a hacer una de las características que tiene la obra de Mario Benedetti es que está en contra de la explotación del hombre por el hombre así que nosotros vamos a tomarnos una hora nada más para estar con él una hora exacta y después nos va a regalar 15 minutos más para firmar ejemplares y después lo vamos a dejar descansar tiene que ver con el no abuso, nada más así que los que pregunten no se demoren tanto porque a la hora tengan lo que tengan que preguntar vamos a cortar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!